Muy bien, volvemos y es hora de contar nuestras historias en Red Manoticias. Además de sus hermosos parajes y destinos, el eje cafetero se está consolidando como una de las opciones más apetecidas para el avistamiento de aves. En el departamento de Caldas existe una finca donde los aficionados a esa actividad pueden observar y fotografiar más de 250 especies diferentes. Aquel que creía que para ver el paraíso tenía que mirar al cielo, estaba equivocado de cabo a rau. Basta andar media hora desde Manizales para comprender por qué quienes visitan esta finca quedan extasiados. La historia comenzó cuando este hombre, cultivador de café como sus padres, decidió hacerle un homenaje a su hermano que falleció de repente. Mis padres y mi hermano se me murieron y a mí me bajaron esta propiedad. Esta propiedad es un solo bosque, entonces yo podía ir a cada árbol de eso y yo no era capaz de tumbarlo. Si yo tumbaba eso para montar ganado o montar café, no era capaz. Y si lo vendía, peor, porque el que lo cumpliera el otro día llegaba con 30 guadañadas aquí y motosierras a tumbar esto. Comenzó desde cero con la preocupación de quien tiene conciencia de que tanto trabajo no tiene por dónde empezar. Pero también con la certeza de que ese empeño tendría frutos sólidos e inmarcesibles. Hoy en este espacio hay más aves que en cualquier otro terruño que se le parezca. Colombia es campo mundial de aves y tiene 2.000. Caldas tiene 1.000. Manizales tiene 500. Y acá tenemos 264 especies de aves. Con un orgullo que no le cabe en el peso, dice sin miramientos que quienes vienen se llevan tatuada una experiencia que no se puede comparar con nada en el mundo. Porque en ningún otro sector del país pueden vivir tan a plenitud. El lugar está dotado con todas las cosas básicas que necesita quien requiere extasiar sus sentidos con las aves o disfrutar del paisaje. Y por eso, habiendo todas las comodidades, el mayor lujo, sin embargo, es la posibilidad cierta de aislarse por completo. Tranquilidad, la fauna, la flora, los pájaros, el sonido, los pasajes sonoros. Aquí usted vive, no hay televisión, no hay música, no hay nada. Aquí se entretiene solo todo el día viendo cómo vuela un pájaro, cómo vuela una mariposa. Los visitantes son en su mayoría extranjeros que han venido de países tan distantes como India y Australia solo por tener el placer de contemplar un ave o al menos de escucharla. De hecho, muchos de ellos que recorren el mundo entero en busca de esos cantos dicen en sus reseñas escritas que en ningún sitio como acá se han sentido tan a gusto. Lo más bonito que le he escuchado es que en Colombia tienen lo que no tienen allá, que es un paraíso. Dice, aquí cuando se van siempre dejan un comentario y la mayoría dejan, estuvimos en un paraíso llamado Tinamu. Lo que parecería ser un plan para adultos mayores, almas solitarias o aventureros reposados de todo el mundo, es mucho más que eso. De hecho, cada vez son más los jóvenes que vienen a interactuar con la naturaleza. Desde estudiantes de biología hasta aquellos milenials que huyen de la selva de cemento en busca de un poco de compasión para sus corazones. Del 2018 en adelante hemos tenido un 30% de las personas son jóvenes, muchas veces parejas, que se acompañan y que están metidas en el cuento del avistamiento de aves. De esos 30%, un 30% son colombianos. Claro, como a todo el mundo, la pandemia los obligó a reinventarse, pero en estas tierras hay una ventaja estratégica. Quien ha tenido la suerte infinita de alejarse lo más posible de los centros poblados, puede decir con mucho orgullo que el riesgo de contagio es muchísimo menor. Y eso a la hora de pensar en descanso y vacaciones es oro puro, es oro verde. Te noto, buscamos fotógrafos, ellos vienen acá y todo el día desde las 5 y media de la mañana los vi despiertos hasta las 8 de la noche, buscando un búho, buscando un pájaro y tenemos aves muy insignes de la región.